Música 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 Bienvenidos a mi canal Voy a compartir un pedido ahí Estamos de paseo A las afueras de Rey que mucho más allá todavía A las afueras de dentro Música 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 Bueno aprovechando que se acabó el internet Por aquí no hay señal Miren ese paisaje bonito de las piedras Se ve bien bonito Música 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 El Pedregal dice ahí? Una cantera Una cantera Ah, y dice cantera Este es material Por ahí hay otro caminito, no sé a dónde se va Vamos a la subida Y luego la bajada Ya llegamos, ya ¿Qué lugar es este? ¿Cómo se llama? Bocatoma Morsefu Reque Bocatoma Morsefu Reque Hay bastante gente Bien, ya llegamos por aquí Hemos retrocedido un poco porque por allá hay mucha La bajadita está más alta Bueno, por acá vamos a bajar así Bueno, me he sacado las zapatillas Vamos a tratar de ir caminando hasta allá Solamente yo, Anta y yo, porque los chicos no quieren ir No quiero dar la mano Tampoco les voy a obligar Quería que vayan y conozcan y disfruten Pues, pero no quieren Así que se van a quedar en el carro allá arriba Piero, lo llevamos al sal ¿Pesos también? ¿Pesos también? Por acá Por acá ¿Por acá o por allá? Por acá, nada más por arriba Por eso es que allá enrique venden A ver, allá vamos Caballero Andamos, allá andamos Uy mamita Por adentro se siente Si se puede caminar bonito porque es puro arena Puro arena Solamente que con cuidado Ay, yo puedo grabarle A ver, denle like al video Ay, ahora sí se entiende piedrita Me voy a caer el celular Voy a pisar con cuidado Hay lados donde sí hay piedritas Pasamos, dice, yo sigo acá Uy, ay Para ir a conocer hasta allá se hicieron justamente Salimos Me dice, van rezándonos por acá Me dice, porque por acá hay espinas Ay, para darme toda esa vuelta voy por acá nada Ya pise ahí, ya me vinqué No sé, hay espinas Voy a venir con los zapatillas, sino que para cruzar hay agua Pues Uy 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 Puedes caminar por aquí Ay Ay Uy ¡Vamos! ¡Llegamos! Estas aguas de aquí salen para lo que es el río Reque. De aquí. Para el río Reque. Miren por allá. Quédate ahí, quédate ahí. Mirando para allá. No tanto pues. Más acá. Ahí. Miren. 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 Nos vamos de regreso. Es más, Montegrande, es el colegio Montegrande. Enfrente hay dos caminitos y por el caminito de la izquierda. Creo que se ha hecho agüita porque no se ha bañado. Mentira. Hemos venido aquí a Migraciones. A recoger unos pasaportes que había hecho unos trámites con mi esposo. No les había podido grabar. No creo que pueda grabar ahí adentro. Dice mi esposo, te vas con polo oscuro porque es lo que recomiendas. Me he puesto un marrón, luego me he puesto un morado. Finalmente opté por el color negro que es mi color favorito, ya saben. Y bueno, ahí estamos. Pues ahí vamos. Bueno, ahí estamos adentro. Vamos a esperar que nos llamen. Sacan el ticket y unos papeles que nos piden. Por ahí va. La siguiente soy yo. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Está agotando los nervios. No nos dieron los pasaportes. Tío, tú, tú, tú. Los dos tenemos. Lo que más me gusta es la foto, sabe. Bien bonita. Se me ven los arrugas. Bueno, ya nos vamos con nuestros pasaportes. Ahora sí. Pobre que no viajemos. Bueno, ahí les voy a contar Esto del pasaporte es Que con mi esposo hemos querido así Sacar para poder tener pues Para poder viajar En algún momento A dónde no se sabe Nos encantaría así ir a Estados Unidos A USA Pero pues Le va a entrar a la fase Es un poco complicada Aquí me encuentro cocinando Estamos otro día Justamente el día de mi taller Lo bueno es que esta semana Yo os puse que en casa Me ayuda como quiero Para las clases Para que no haya mucha bulla Pero quiero ya se sabe Con papá mejor Gracias a Dios Bueno, estoy preparando Arroz con chancho Y les quiero compartir algo Bueno, esto era Con respecto al tema de Del pasaporte Falta sacar mis niños No hemos sacado todo junto Porque no, no se pudo Y porque no era puro Sobre todo por aquí Bueno, y hablando con esto Les voy a contar Pero yo siempre quise un Siempre he querido tener Una exhibidora Para mostrar las cartas Pero pues en el lugar Donde vivo Quién podría comprarlas Las podría yo Anunciar Sí Una manera de tener Mi extra No porque las pasaron Por su cara Tiene un pastel hecho Para mañana lo quiero Me mandaron a la mañana Darle 11 de la mañana Y dije Bueno, yo a las 3 2 2 le respondí Y no, a las 3 Me volvieron a hablar Y le dije el precio Y todo Y dije que me confirmara A una hora Para poder realizarlo Porque iba a salir Con mi familia Pero no me confirmó Hasta la noche Esta señorita Y me dijo Yo pensé que tenía Pastelitos de hechos Que a veces queda No, no Yo preparo todo de momento Entonces Lo otro No es la primera vez Que me consultan Así por una torta Lo otro es Por mis talleres Me veo siempre en apuro Con mis talleres Porque son Ahorita tengo 2 alumnas Cada una se lleva 3 torta Y son 3 leches Y tienen que estar refrigeradas Mi refrigeradora es pequeña Pero por apurada Porque nosotros queríamos Comprar una refrigeradora Samsung más grande Pero no llegaba El envío Hasta dentro de 2 semanas Y yo por Y tener mi refrigeradora Ya Compré esa Una madre Que es pequeña Y bueno Ahorita me dan un apuro Justamente para Guardar las tortas Y Estoy tratando de a poquito Reunir Difícil reunir Es muy difícil reunir Con todos los gastos que hay Es muy difícil reunir Algo que yo no había dicho Y ustedes pensarán Con Lucía Hace los blogs Y en el canal de repostería Canal de repostería Que pues Las vistas están así Que ya subirán Trataré de enfocarme Pero como les dije En un video anterior No puedo con todo No solamente es grabar Es editar Compartar partes Silenciar partes Es tener mucho cuidado Con los derechos de esto Es que te da de cosas Mamá Amar de casa Estar en mis redes sociales Tratar de estar activa Porque mucho tiempo He estado desactivada Se puede decir Y estoy volviéndome a activar Pero es súper cansada Y el grabar Al menos tortas Tengo que tratar De enfocarnos En una buena toma Me encantaría tener Mi camarógrafo Pero ahora no se puede Por ahora se va a hacer yo todo Pero no me arrepiento Ni me estoy quejando Y lo otro es Es un despojo Porque a veces Yo puedo mostrarlo bonito Lo fácil Pero no es fácil El carrito Que nosotros teníamos No es comprado Es con un préstamo O tres años El cual después Hemos tenido el préstamo Para poder justamente Hacer unos ajustes En el carro Porque como es de salón Así que no vaya a pesar Que nosotros teníamos plata O Os lo digo pues Porque a veces Estos videos Pueden llegar a pesar Las mallas Y bueno Es por ello Que por ahora Yo les voy a mostrar La revisadora Pero ustedes mamás Se están emprendiendo Desde casa Dice ya menos dedicada Pero traten de Juntar un sol Dos soles Así sean tres años Cinco años Cuando menos piense Ya tienen para su O eximidoras O biciculas Lo que te estoy ocupando Es por un bicicula Pongas a larguitos O baja una foto Por ahí Donde está averiguando Pero la mayoría Están en Lima Aquí un chica Yo no me he dado tiempo De buscar Pero les voy a grabar Cuando pueda Porque esa es Mi próxima compra Dios mediante Es lo que quiero ahorita Para poder guardar Para poder guardar Mis torpas ahí Y las cremas vegetales Pues que tengo Para poder preparar Chantilly Quiero tantas cosas Que a veces no se puede Y uno prioriza Bueno Les voy a mostrar La refugiadora Para que ustedes Tengan en cuenta Si en algún momento Quieren dar clases O si en algún momento Dezan crecer Piense en primero Una refugiadora grande O dos refugiadoras pequeñas Pero uno para su repostería Y otro para lo que es la casa Porque también la de repostería Tienen que estar aparte Por los dolores De las verduras De las carnes Y todo eso Bueno Por acá está la refugiadora Para quienes no lo conocen Y Así es como está Está repleta Bueno Riva trata de guardar Lo que es para los desayunos Ajá Yo guardo sin bolsas No ocupo mucho Lo que es Tartar Realmente Si voy a después Ordenarme más adelante Y acá están Lo que son las cremas vegetales Miren Tengo bastantes Tengo varias Y acá abajo El cajón Que debería ser Para mis verduras Solamente Es para mi repostería Cremas Margarina Manjar blanco Y así Entonces No me alcanza Y a veces Cuando queda comida De repente No tengo espacio Para me guardar Y Como repito Las tortas Imagínense Son de ellas Tres tortas Ya en el primer grupo Me las he ingeniado Para poder Ahí estar haciendo maravillas Y acá por ejemplo También ocupo Lo que es de repostería A excepción de este Claro Y también ahí Bueno acá Mis escondimentos De las verduras Y todo eso Pero ese detalle Tengan en cuenta Señoras De repente Ustedes no tienen Muchas cremas vegetales En mi caso Sí Me Usaría ese espacio Para las tortas Pero bueno Ah Este Lo puse Rapidito Por ahí Eso va aquí La crema de leche Y las aleas También que están por ahí Y bueno mamis Solamente para compartir No para dar lástima o pena Solamente para que piensen A la hora de hacer tus compras De refrigeradoras Y también Si es que son Emprendedoras Ya por aquí Tengo listo Para mi área De repostería Iría a la clase Me falta lavar Estos moldes Tengo listo Ya todo Para mi taller De ahora Dos alumnos Gracias a Dios Este segundo grupo No lo iba a realizar realmente Pero Dije no Tengo que hacer Un segundo grupo Por si acaso Si salía bien Un segundo grupo Genial Si no Bueno pues Lanzaría otro curso Pero ya Y no en esta semana Sino en la próxima Y es donde tengo que yo Después estar viéndome Ahí con muchas cosas Bueno la cosa es que Hoy iniciamos Nuestro segundo grupo De este taller De bizcochos Tres leches Y pues estoy contenta Porque Tengo alumnas Voy a llevarme esto Para lavarlo Y yo con todo Lo tardecito que es Porque había reunión En la mañana Me parece De Santiago Bueno por acá Estoy haciendo pues Freír el chanchito Voy a preparar Arroz con chancho Y todavía me doy el lujo De quitarle A los choclitos Las puntitas Estas puntitas Porque No se puede No se debería comer Así los choclitos Con todas las puntitas Yo les saco Tadititos Porque ese después Se va a los riñones Y si es donde se forman Los cálculos Mi esposo dice que no Pero no sé Porque yo si lo corto De todas maneras Está su casa Y lo corto Y sale lavadito Las sonores Están grandotas Es que yo lo compro Ya picado todo Pero bueno Yo no me da tan chance De cortar Bueno Acaba de llegar El pequeño de la casa ¿Qué pasó? El papá De pulchín ¿No te has comprado Pulchín chín? Sí Pero yo te he dicho Que eso no es de todos los días Hijo Sí Vamos a hablar de un ratito Voy a compartir Como yo le hablo A veces Porque a veces Es que es bien telco Tengo que hacer un poco la voz Chin chín O galleta O pulpín Pul, yogur O frut O galleta Dulces Como sabe que este Que lo grabó Dulces Escúchame Yo te he dicho Siempre Siempre que vamos A salir a la calle No quiere decir Que siempre vamos A comprar No siempre vamos A comprar ¿Verdad? ¿Qué? ¿Te está hablando? Ya Entonces Si tu hermano No te ha comprado Nada Es porque yo no le di Yo no le he dado Permiso que te compre dulces Todos los días Todos los días No se come chocolates Todos los días No se come Toma pul No, no se come pul No, no se come pul No, no se come pul Yogur grande Sí Yogur si le puedo comprar Sí Pero si es que no le va a poner A tu hermano Pero no por eso Se viene llorando Tú tienes que entender Mamá no tiene para comprar O no te quiere comprar O no te puede comprar Tiene que decir Mamá gracias Otro día Escúchame pues Ya de aquí me tengo que alistar con él Bañarnos Yo lista para mi taller Y ahora tengo que dejar listecito Me gusta dejarlo bañadito Antes de iniciar mi taller Bueno pues Ya le pasó Como lo grabo Y lo que siempre hace es Toma mi amor Toma Toma su leche Porque parte de su desayuno Lo deja ir Está tapado Claro Bueno voy a seguir cocinando Bueno ya estoy lista Para empezar mi taller Veo que últimamente Ando más ojerosa Con más arrugas Me estoy acabando Los años no pasan en vano Me dio tiempo De despintarme las uñas Porque las traía pintadas Cortarlas Miren Mi polo El polo Con mi marca 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 Lucy's Cakes Porque es parte de mi emprendimiento También Espero que me apoyen Si eres una Lucy's Lovers Cómpralo Están en 50 soles Son polos de algodón Son gruesitos Son larguitos Vamos a ver si puedo enfocar por aquí Son larguitos Esta es una talla M Son cómodos Son cómodos Y es larguito Así que bueno Ahí en colores Ya lo han visto Si me siguen en TikTok Ahí les he mostrado Los colores que dispongo Para mi Mi marca Ok Bueno ya estoy a punto De empezar el taller Estoy esperando a los alumnos Que tengo dos De las cuales una de ellas Me siguen en mi canal de YouTube Hace muchos años Cuando recién empecé En la repostería Y después se integró Al canal de blog Así que también va a salir En este canal ella A ver Les voy a compartir un poquito Por aquí tenemos a Elsa Elsa y Mileni Ok yo no digo los nombres Porque después me los confundo Aquí Nuestra querida Elsa Dice que me ve Nuestro canal de blog Hace muchos años Pero antes Antes Ya les estaba diciendo Ella vio mi canal de repostería Y luego Se integró al canal de blog Y también ahora ¿Cómo se dice? Mileni Mileni Ya empiezo con los olvidados Mileni también Pero dice que me sigue Desde la pandemia Y me alegra Porque ella dice Que han aprendido bastante ¿Verdad chicas? Sí Así que un orgullo ahí Pues ahora conocerlas A mí me encanta Conocer a mis seguidoras Y sobre todo Que vean a los talleres ¿No? Para poderlas conocer En persona Así que ahí están ellas Vamos a empezar nuestra clase Ya de aquí les muestro El resultado final Ya mañana O de repente Un detrás de cámara De cómo están aquí ellas ¿Ok? Así es Y para el detrás de cámaras De nuestro canal de blog Acabamos de estar tan chévere Si se pierdan todo el show Que estamos haciendo Aquí grabando las fotos Que se que hacen los El sudor Que los pelos Porque no falta poner La mala biblia Que dicen Ay todos los pelos chocos A ver Uno, dos Dos, tres ¿Listo? Yo, yo Bien Y ya Vamos a ver Uno, dos Tres Listo Chis 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 M— Chis Chis Muchas gracias A ustedes Gracias Por todo eso Sí, porque está siendo grabada Esa es la detrás de cámaras Las fotos Mire, mire Su esposo se va a enterar ahorita en este vlog Está como del 3% Su esposo Decide que ir a trabajar La foto, por favor La foto Y ahí está, mire, no soy pura idea Su esposo está abajo esperando Se despide Milena Y se despide Elena Elsa Hasta el último minuto cambiando el nombre Dios mío No sé, el día que me muero No sé con qué nombre me va Ay, ella es Lucy Es la que le cambiaba el nombre Yo les cambió mucho nombre Bueno, hasta aquí este vlog Espero que les haya gustado Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense, amiga Lucy Recomendado Vengan a más talleres Chao, chao